Quiero invitarte a que te tomes un momento para llenarte de energía con las catarapas del iguazú. Respira profundo... ...suelta los hombros... ...y deja que el cuerpo descanse sobre esta maravillosa vista. Escucha cómo caen esos dos millones de litros de agua por segundo. Respira. Siente cómo la brisa te refresca. Inhala. Exhala. Escucha los sonidos de hace serio, los murmullos, los cantos... ...intenta identificarlos. Detente en cada ave, cada insecto... ...¿escuchas las melodías? Están cantando para ti. Disfruta esta vista. Relájate y escucha cómo rebota cada gota sobre las piedras, produciendo energía. Ven a llenarte de energía las cataratas del iguazú. Ven, Argentina, y descubre tu naturaleza. ¡Es Tres, Tres, Espíritu y laerdoa, produciendo energía. Estea es en este sentido de la antigüedad. Sombró con el pens Carlo Yousens. Resimen ads.